Voces que ya nos escucharán Perdidas por los vientos, caminos por andar El agua recorre el alma Y aún hay secretos por revelar Algo más, siempre hay algo más Por encontrar una luz en el alba Algo más, siempre hay algo más Por descubrir una estrella Un paso más Por mirar hacia Dios Laberintos de humanidad Vidas que vuelan Oh, 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 oh Oh, 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 oh Algo más, siempre hay algo más, por encontrar una luz en el alba. Algo más, siempre hay algo más, por descubrir una estrella, un paso más. Por dar hacia Dios.